¡Eso! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 2, Real Madrid 3 El Real Madrid va a estar en la final de la Supercopa de España, en mi opinión injustamente Hoy ha perdido el equipo más valiente y que para mí, que mejor ha jugado Aunque ha sido un partidazo, obviamente, hace años que no veo un clásico igual, ha sido una auténtica locura Para mí el Barcelona ha sido mejor El Madrid, pues el Madrid del contragolpe, que nos recuerda al Madrid de la décima Y sobre todo oficio, oficio y el contragolpe, pero el fútbol lo ha puesto hoy el Barcelona Hoy los culés tenemos que estar súper orgullosos de este equipo Porque el futuro de Europa y de España y de la selección lo tiene este equipo Este equipo tiene futuro Así que hoy yo no estoy cabreado y me imagino que la mayoría de los culés tienen que estar orgullosísimos de cómo ha jugado el Barcelona Eso sin una pequeña crítica Creo que el partido lo hemos perdido por un ajuste táctico claramente En la segunda parte, porque Estábamos 2-2 y no hacía falta arriesgar tanto Yo creo que Xavi tenía que haber jugado al contragolpe, como ha hecho en todo el partido Ancelotti Y no jugar de esa... de manera suicida, así de claro Pero bueno, esperemos que Xavi haya aprendido de este error Ha sido un partidazo, lo voy a volver a decir Y esto ha sido todo por hoy, amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like, como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça, este equipo tiene futuro Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!